Es apocalíptico, varios muertos en Maui, Hawaii, por los incendios forestales que forzaron a la gente a lanzarse al mar y ponen en jaque los servicios de emergencia. Los bomberos de Maui advirtieron que el viento errático, el terreno difícil, las pendientes pronunciadas, el descenso de la humedad, así como la dirección y la ubicación de las condiciones del incendio hacen difícil predecir la trayectoria y la velocidad de un incendio forestal, según los funcionarios del condado de Maui. El fuego puede estar a un kilómetro o más en otra parte de la isla, el incendio de Upcountry se estima en más de 400 hectáreas. Según funcionarios del condado, se desconocía la causa del incendio. Los centros turísticos y los visitantes y los distritos comerciales han perdido la comunicación debido a las torres de telefonía móvil caídas y las líneas fijas que solo funcionan en áreas muy locales. Sin duda alguna es una gran tragedia lo que acontece en Maui, Hawaii. Informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias. Gracias.